¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? Promesas como las de las exportaciones. Hoy, 7 años después del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, estamos exportando 51% menos que lo que exportábamos antes. Seguimos vendiéndole a ese país fundamentalmente lo mismo, recursos naturales y materias primas que no se necesitaba un Tratado de Libre Comercio para poderlas llevar al mercado estadounidense. Como consecuencia, además la producción tampoco creció. Antes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el PIB crecía alrededor del 5% en promedio anual. Hoy está creciendo al 3,5% en promedio anual después del TLC. Como resultado de esto, en los últimos 7 años, se crearon 1.200.000 empleos menos que los que se habían creado 7 años antes de haber implementado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y para los consumidores tampoco hubo ningún beneficio. Antes del TLC, el consumo de los hogares estaba creciendo en promedio anual de 5% todos los años y hoy está creciendo alrededor del 3,2%. Así que ninguna de las promesas se cumplió y esto tiene una lógica casi que ha funcionado perfectamente en los últimos años. El problema no era de acceso al mercado estadounidense o a otros mercados. El problema era de la capacidad colombiana de producir mercancías que compren en otros países. Así que el Tratado de Libre Comercio ha sido lesivo para la economía nacional en el sentido de que ha afectado a la producción local y ha generado más desempleo y más informalidad. Es hora de que el gobierno nacional se haga responsable de estos malos negocios, se evalúen estos negocios y se busquen opciones para renegociarse o denunciarse estos pésimos acuerdos que han firmado los gobiernos anteriores. ¡Gracias!